Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rafael Valdés, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital General de México. Estamos celebrando el Día Mundial de Riñón. Es una iniciativa desde hace 15 años de la Sociedad Internacional de Nefrología. El objetivo es muy puntual, hacer conciencia de la salud de nuestros riñones. Los riñones son órganos fundamentales para mantener un buen equilibrio en nuestro cuerpo. Cuando enferman, poco a poco empiezan a afectarse otros órganos y disminuye nuestra calidad de vida. Al inicio no hay síntomas, pero a medida que va avanzando la enfermedad renal, los síntomas van apareciendo y pueden llegar a ser tan severos que el paciente necesite hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante. Es muy importante cuidar nuestros riñones a través de tomar líquidos de calidad, lo cual significa agua, de llevar un buen estilo de vida, hacer ejercicio con moderación, mantener nuestro peso corporal. Si usted padece diabetes o hipertensión, trate de monitorizar y llevar un buen seguimiento, ya que eso nos ayuda a que la enfermedad renal no aparezca. Es muy fácil saber si tenemos enfermedad renal a través de pruebas de laboratorio o exámenes generales de orina. Lo más importante de la salud renal es la prevención, evitar que aparezca. Y en un momento dado, evitar que progrese y llegue a etapas avanzadas. Cuídate mucho y esperemos que esta semana que estamos celebrando la salud renal y hagamos conciencia y en el Día Mundial del Riñón podamos todos estar al pendiente de nuestros riñones. Gracias. 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 Gracias.